Lección 331 El conflicto no existe, pues mi voluntad es la tuya. El conflicto no existe, pues mi voluntad es la tuya. Padre, qué absurdo creer que tu hijo podía causarse sufrimiento a sí mismo. ¿Cómo iba él a poder planear su condenación sin que se le hubiera provisto de un camino seguro que lo condujese a su liberación? Me amas, Padre, y nunca habrías podido dejarme en la desolación para morir en un mundo de dolor y crueldad. ¿Cómo pude jamás pensar que el amor se había abandonado a sí mismo? No hay otra voluntad que la voluntad del amor, el miedo es un sueño y no tiene una voluntad que pueda estar en conflicto con la tuya. Estar en conflicto es estar dormido, la paz es estar despierto. La muerte es una ilusión y la vida la verdad eterna. Nada se opone a tu voluntad. El conflicto no existe, pues mi voluntad es la tuya. El perdón nos muestra que la voluntad de Dios es una sola y que la compartimos. Contemplemos los santos panoramas que hoy nos muestra el perdón, de modo que podamos encontrar la paz de Dios. Amén. Comentario de la lección 331 En esta lección Jesús se enfoca en el papel prominente que juega el conflicto en el sistema de pensamiento del ego. El ego cree que ha desafiado la voluntad de Dios y permanece en oposición a ella. Esa es la base de todo conflicto, manifestado en la mente dividida entre el ego y el Espíritu Santo. Esto, por supuesto, no es como él piensa, sino que está en el núcleo del sistema de pensamiento del ego que estableció nuestras identidades a través del conflicto, la oposición, el desafío y el asesinato, reflejados en un mundo que se nutre del conflicto, la oposición, el desafío y el asesinato. El ego proclama así que el conflicto está vivo y bien. Le quitamos a Dios, quien ahora nos lo quitará a nosotros, atestiguado por su sombra mundana de conflicto y guerra. Esto requiere que hagamos algo acerca de la inminente amenaza a nuestra existencia y el producto final de este hacer es el mundo del ataque. El ego nos dice que Dios nos ha abandonado. Él nos creó en cuerpos y luego nos dejó en este mundo para valernos por nosotros mismos, sufrir y finalmente morir. Nunca nos dice que nosotros abandonamos a Dios. Ni la verdad última, que no hubo ningún abandono en absoluto. ¿Por qué? ¿Cómo podría el amor abandonarse a sí mismo? Nuestras vidas como seres físicos y psicológicos, sombras del problema de autoridad con Dios, están basadas en la oposición y el conflicto. Si no nos defendemos, otros nos atacarán y acabarán con nuestra existencia. Por lo que siempre necesitamos estar comprometidos con la autoprotección. Finalmente, sin embargo, nos damos cuenta de que hay algo equivocado con esta vida de ataque-defensa y podemos elegir de nuevo. El perdón deshace la falsa percepción de conflicto al poner fin al sueño de que tú y yo estamos separados, mantenidos, separados por pensamientos de culpa y juicio, dolor y sufrimiento. La percepción verdadera revela un mundo limpio de pecado a medida que recordamos nuestro interés compartido de encontrar la paz de Dios y volver a casa.